Y le de compra y ando en busca de un amor No hay preferencia que sea Brasilita Era bonita, me llevo a impresionar Esa morena sacudió mi corazón Su cuerpito era de una vidra así No es por ella ni para allá yo me voy Era bonita, me llevo a impresionar Esa morena sacudió mi corazón Su cuerpito era de una vidra así No es por ella ni para allá yo me voy Cuando voy cruzando el río Uruguay La ansiedad de llegar me desespera Y el radio cruzo por una linda morena Hay alguien que viene por un minuto